A ver, déjalo, subo. Ya empezamos con problemas técnicos acá. Yo lo escucho muy bien, eh. A ver, a ver, a ver, deja que se aclare un poquito porque se estropea la conexión y como que hay interferencia y no sé, entonces tengo que esperar un poquito para que se aclare. Cuando usted esté listo, me dice, y si quiere lo volvemos a meter o como quiera. Yo lo miro bien, pero usted sienta gusto. Jim, ¿qué? Ya llegó desde ahí. Está todo pausado ahorita, espérame, tengo que esperar un momentito para que... No te apure. A ver, que alguien que se sube al palo de aguacate. A ver, a ver, déjame, producción, súbase al palo de aguacate a ver qué tal la antena. Ok, ya, 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 ya le volvemos a la pincha antena. No te apures, ya que la pongas bien la pincha antena, me dice, no hay pedo, güey. Sí. Mañana que venga el guardián, le digo, desgraciado, compúrme la antena. Qué perro, güey, la neta. Ebe, no se escucha, no se, no se escucha el ruido. No, aquí no. Como que fuera un avión, lo que pasa es que tengo el abanico acá, entonces quiero asegurarme que no... No, 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 se escucha bien. Que no, que no se escucha la turbina, que no se escucha la turbina del jet. No, de hecho, de hecho, de hecho te miro bien y te escucho bien, ya, ya, ya depende de ti. Ok, yo también, ya, ya está bien, ya, ya se puso bien. Ah, ya, ya el palo de aguacate, ¿ya lo moviste, güey? Ya. Ahí está, bueno, ¿tú me escuchas ahí, güey? Ya, ya te escucho. Bueno, carnal, pues muchas gracias, te agradezco que hayas aceptado la invitación. La gente, pues, te estaba pidiendo aquí porque hacemos las dinámicas muy diferentes, obviamente, a las entrevistas clásicas o a los live clásicos que se han manejado por otro lado. Y más que nada quiero mostrarte mis respetos por la manera como te has desarrollado aún estando, güey, ahí donde estás, que mis respetos, yo no quisiera nunca, yo creo que lo has dicho en muchos videos tuyos, a nadie recomiendas que esté ahí y mis respetos para eso, cabrón. La verdad, que has convertido en un influencer muy bueno. Yo creo que por eso te han dado esos permisos de tener el teléfono andando ahí a todo lo que da, ¿no? Hermano, pues, bueno, te quiero dar las gracias a ti por la invitación y doble gracias por la admiración. De hecho, este, ¿y qué te digo? Pues, yo creo que has sabido captar, ¿no?, lo que queremos influir con la sociedad, ¿se me entiende? Y es el de no vengan para acá. Yo creo que ese ha sido como mi mensaje principal, ¿se me entiende?, referente a las redes. Y qué bueno, ¿me entiendes?, que, bueno, así como personas como tú y muchas personas, o sea, que lo toman en cuenta y que lo han sabido acatar, porque esa es la idea, ¿sí me entiendes?, o sea, como de mi experiencia, pues, ponerla ya para que a otros no les pase lo mismo. Porque, en verdad, aunque esto, aunque aparentemente, pues, yo lo hago ver como que es cool, no es cool. O sea, esta madre no es, ¿sí me entiendes?, ¿no? Lo que pasa es que yo ya estoy aquí y no me queda de otra más que sonreír y echar para adelante. Y hablando de eso del cool, de que lo haces ver así de una manera, te tengo que hacer las preguntas sin filtro, porque de eso se trata el sin filtro. Entonces, yo sé que las preguntas son más que nada para la música, para los músicos, para mis colegas, pero en este caso te las voy a hacer y también te queda de una manera de que tú las contestes, porque te puede quedar a tu caso, pues. Y ahí te voy a hacer las preguntas, dice, y obviamente yo sé que sí, y yo sé que espero que te puedas desahogar de alguna manera, de que digas, ¿sabes qué? Sí, sí lo han hecho, no lo han hecho. Ahí te va. ¿Quién te ha mandado a la verga, güey? Espérame, 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 es que no te estoy entendiendo, porque se escucha como entrecortado, entonces no, no. Ok, ¿me escuchas bien ahí? No sé si es el mío o es tu... Yo estoy bien aquí, no sé. Pero ya empezamos con problemas técnicos. A ver, producción, voy a cambiar la base. Pásame el... Es que le tengo un frasco de leche ahí atrás, entonces déjale, le cambio la base. A ver, le quito la leche y le pongo el... A ver, ahora... No, tú dime cómo me ves o me escuchas ahí. Ok, ahora sí, ahora sí. Ok, te voy a hacer las preguntas y ya tú las contestas, como te digo, del fondo de tu corazón, como me dijiste lo que sea. ¿Quién te ha mandado a la verga, güey, en el tiempo que tú has estado ahí? ¿Y quién te ha humillado en el tiempo que tú estás ahí, obviamente? Te las hago referente a tu situación. ¿Quién me ha mandado a la verga? Bueno, mis camaradas. Esos son los primeros que me mandaron al chorizo, ¿sí me entiendes? O sea, de hecho, no me mandaron porque... Porque nunca anduve como... Nunca esperé que estuviera conmigo, ¿sí? Entonces, prácticamente no me mandaron, sino que como nunca lo... No los busqué porque ya sabía. De antemano yo automáticamente me mandé al chorizo, ¿sí me entiendes? Porque yo sabía que no iban a estar conmigo. ¿Y quiénes me han humillado? Humillaciones... Pues del... ¿Cómo se llama? Del sistema, bro, ¿sí me entiendes? O sea, las humillaciones... Que... Que recibes aquí adentro por parte de... De los de la... ¿Cómo se llama? De los cuartos de los guardias. Puta madre, se frizó este pedo. Yo también... Ya se frizó, pero te miro bien ya. ¿Tú me miras bien o te he friciado? Mira que... No sé qué está pasando, pero esta madre no está bien. Porque se friza. Ahora tú te quedaste frizado. No, me quedaste friciado. Bueno, yo te miro aquí. Los comentarios están saliendo bien. Yo creo que es tu internet ahí. Mira, voy a desconectarme y te voy a volver a marcar porque es que se friza. Entonces, a veces tengo que intentarlo. Hasta la tercera vez ya funciona bien. Ok, dale pues. Nos salimos. No, pero tú quédate ahí. Ahorita yo me meto otra vez. Solo me voy a salir y me vuelvo a meter. Dale pues. Ahorita venimos. Ahorita le vamos a preguntar sobre las cartas. Le vamos a preguntar de todo lo que ustedes quieren saber ahí de él. Ha dicho muchas cosas. Pero vamos a ver realmente en sí que yo tengo más dudas. No nomás tengo no nomás tengo dudas que ya ya miré en entrevistas que he dado. Yo tengo dos personales que yo sé que yo quiero que igual me las conteste. Está fallando. Ok, a ver. Yo me miro, me miro, me miro otra vez. Me miro igual borroso. Ok. A ver, ahí. Chéquenlo. A ver, vamos a ver. Bueno, ahorita para los que están preguntando. Bueno, es que ya está valiendo verga el internet porque a ver. A ver, producción. Que están chingando mucho esta gente que me miro pa' la verga. Producción. Ok, aquí viene mi compa. A ver, a ver, a ver. Esperemos que no nos haga una mala jugada el internet. Y ahí dímelo. Ahí está. Así pasa por rato. A veces se a veces jala bien y a veces a veces no se escucha. Ok, entonces nos habíamos quedado que las humillaciones te la han dado los guardias ahí. O sea, ellos mismos te han aplicado esa. Otra vez. Otra madre, a ver, espérame. Sí, está atajo. Es que se está actualizando. Es que se está actualizando una desgracia de aplicación. Mira, justamente ahorita, ven. Como las tengo a actualizarse automática, hay una aplicación que se está actualizando y eso me hace que el internet me ponga medio maluco. Ahora, ¿sí me ves? Sí. ¿Me ves en tiempo real? Sí, mono. Ok, entonces estamos bien. Entonces hablábamos de las humillaciones que te han hecho ahí, güey. Sí, o sea, las humillaciones vienen por parte de la administración, sí, o sea, por parte de los guardias y eso, o sea, de que, pues, una te trata como lo que eres, ¿no? Como un pinche delincuente. De hecho, te tratan como si tú hubieras hecho algo como que si fuera personal el problema que tienes con... en el problema que te metiste como si fuera... se lo toman personal, ¿sí? Hay unos chidos, o sea, hay quienes que solo vienen a hacer un trabajo, pero están aquellos que se toman como el poder muy en serio, ¿sí? Entonces, esos son los que te hacen la vida de cuadros. Pues recibes humillaciones y la cosa es que no puedes como alzar la voz ni ponerte al pedo porque, pues, el único... es una pelea que nunca vas a ganar, ¿sí me entiendes? Entonces... Eso, eso... O las... No, dime, dime. Las encueradas que te dan, ¿sí me entiendes? Esas humillaciones o sea, eh, 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 eso... Lo hacen, Adrián, como para que los demás te miren y digan, yo tengo el poder, cabrón, y aquí te chingas. Bro, o sea, en cada... cuando, por ejemplo, cualquier cosita, te paran, tú vas para algún lado y te paran, ok, te ponen contra la pared, pum, y a veces adelante la gente pues te encueran, ¿sí me entiendes? Como para revisarte, o sea, así encuerarte nomás porque ellos pueden. Oye, y de veras, eso es este... Esa es la humillación que yo casi 11 años preso y en verdad hay cosas que todavía no me acostumbro, ¿sí me entiendes? Es como que un vato te diga, quítate la ropa. No mames, dame un trago primero. Pero me imagino, me imagino que también tú como hombre, uno como hombre debe saber cuando otro cabrón se le está diciendo con pinche morbo o perversión, a ver, quítate la ropa, James. No, se lo dicen con huevo, ¿sí me entiendes? Así nomás porque pueden y porque ellos se... Y cómo le... A mí, ¿sí me entiendes? ¿Y cómo te le pones al pedo? Si según es la póliza que hay que... en la requisa o cuando te van a revisar tienen que encuerarte, ¿sí? Es parte del... Pues parte de sus pinches reglas aquí, ¿sí? Oye, ya hemos visto... Yo lo personal pues te sigo en tu canal de YouTube, ya tienes un millón y pico de seguidores en... de suscriptores en YouTube y esa Marta bien perro, qué chingón. Eres totalmente un influencer, yo ya me atrevo a decirlo obviamente porque con el alcance que tú tienes, inclusive acabas de subir un video, ahorita lo acabo de ver hace unas horas, donde estabas pidiendo unas cartas, güey, que le pedías a la gente cartas de como una recomendación para que te facilitaran la salida de donde estás tú, ¿no? Exacto, mira, yo tengo ya cinco años en redes sociales, trabajando en redes sociales, entonces en base a esto, por el mensaje que hemos estado mandando, porque también en... también en Facebook pues tengo un millón, de hecho en Facebook fue donde yo empecé, entonces, en base a lo que he venido haciendo, de los mensajes a los jóvenes y a los no vengan para acá y toda esta vaina, pues he conocido mucha gente, ¿sabes? como los medios, he conocido muchísima gente de diferentes partes del mundo, medios de comunicación y personas influyentes, con... con todo lo que he venido haciendo, pues a mí ya me tienen, o sea, con la propuesta que le hicimos al Estado, pues a mí me tienen como una figura pública, ¿sabes? Entonces ahorita para dejarme, para darme, porque yo tengo ahorita como chance a una libertad condicional, o sea, yo la sentencia que traigo son 20 años, entonces, tengo derecho, pero tendría que hacer 10, yo hice los 10, los cumplí el año pasado, pero si yo no le empujo a mi caso, aquí me van a encontrar así, esperando los 20 años y lógico, ¿sabes? ¿me entiendes? O sea, si tengo la oportunidad, si tengo la oportunidad, o sea, ¿por qué no buscarle? Entonces, tengo una abogada y la cual ahorita fue lo que me pidieron, o sea, por parte del Estado quieren como cartas de recomendación de diferentes medios de comunicación, personas del medio, o sea, que tengan una biografía pública, o sea, que avalen, no es que van a firmar por mí y que se van a comprometer, o que si este cabrón la caga, yo voy a pagar por él, o sea, no es así, es nomás una carta que hable bien de mí, que diga, o sea, porque hay personas, yo tengo amigos, por decirlo así, amigos, camaradas cercanos que me los he hecho a través del tiempo, a través de que he venido haciendo medios de comunicación, y que pues están dispuestos a, ¿me entiendes?, a mandarme esa cartita de recomendación, o sea, y es lo que estoy... Y tienes un límite, tienes un tope de cartas que estás pidiendo, o un límite, o cómo, para que la gente, por ejemplo, la gente que nos está viendo ahorita, a mí me sigue mucho, mucho personaje, en este caso, para que ellos también por el lado de mis cuentas, de mis páginas, sepan lo que tú necesitas, a ver, a ver, cómo te vamos a ayudar. Pues son cartas de recomendación, ahorita lo que le estoy dando es unos días más, no tengo como una fecha, o sea, si lo más pronto estaría bien, porque pues lógico, el tiempo se me está alargando, pero, como no tengo, no tengo este, ¿qué te digo?, entre más, mejor, ¿sí?, entonces ahorita lo que estoy haciendo es, dándole tiempo para recoger más, porque apenas el video lo hace, lo puse de poca, apenas estoy, recolectando todas estas cartas, entonces voy a darle unos días más, para terminar de coleccionar, las, lo que me falta, ¿no?, o sea, o agarrar más, porque otras personas están sumando, a yo, a quererme ayudar, te digo, como medios de comunicación, tengo diferentes tipos de medios de comunicación, de diferentes partes del mundo, como periódicos, canales de televisión, personajes públicos, productores, empresas, y muchas, y muchas personas así, que me han mandado cartas, también cartas de personas normales, nomás para mostrar mi apoyo, porque igual, pues, como publiqué el correo electrónico de mi manager, que es la que se está encargando de recoger todas estas cartas, y sí, de hecho, pues ya ves que andamos en esto, o sea, no sé ni qué tanto sepas, ¿no?, pero igual ya ves que yo hago música, tengo mi tienda en línea, tengo este, pues los proyectos, después de esto, pues tengo los proyectos de, pues como mi historia, la quieren sacar en un libro, una serie de Netflix, luego, pues eventualmente, llevarlo a la pantalla grande, son los proyectos que, para los que tengo propuestas, ¿sí me entiendo? ¿Qué chingón? O sea, ¿qué chingón? Y las conferencias, porque creo, creo yo, perdón que te quite la palabra, creo yo que con todo eso que tienes en puerta, creo que te va a hacer justicia la vida también a ti, por el tiempo que, por el error que cometiste, como tú luego lo has dicho muchas veces, y estás ahí, güey, obviamente lo estás pagando ya, ya con 10 años en tu vida, y estás peleando por no pagar otros 10 años, aunque sea libertad condicional, pero todo lo que se te viene, tú sabes que las cosas que se te vienen a ti, son grandísimas, por el simple hecho de que, ¿por qué fue que Jim es tan famoso? Yo creo que por dos cosas, la primera, primero que nada es, ¿cómo chingados es que un cabrón tiene un teléfono adentro? Que ya lo has dicho, eso lo has dicho un chingo de veces, ya sabemos que estás en una etapa de ahí, de donde tú te encuentras ahorita, de que ponen las personas que ya tienen, que se reinterna a la sociedad pues, que tienen manera de reintererse a la sociedad. Como en cualquier parte del mundo, y como al principio, o sea, yo tengo teléfono desde el 2011, de que llegué aquí, pero lógico, antes con la mentalidad de calle y todo eso, todo bajo el agua, contrabandeando y así, o sea, teniéndolo escondido, bueno, pero eventualmente, o sea, cuando yo vine haciendo, a mí me transfirieron, o sea, lo que pasa es que yo empecé a hacer tiempo en una prisión de máxima, ¿no? Después me bajaron el tiempo, o sea, me bajaron la seguridad y terminé en una, en un campo de media seguridad, o sea, aquí a todos los que están son personas que van para la casa, o sea, y pues, ¿ahorita tú dónde exactamente estás? ¿Puedes decirlo? Ahorita estoy en el hoyo por la pandemia, porque lo venimos, estamos aquí porque estamos mucho infectados, entonces aquí estamos con más, más cuidado. Sí, pero, 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 ¿en qué estado estás tú? Te lo digo, allá te lo digo mejor allá, donde no hay topea. Ok, perfecto, está bien. Sí, porque, tú sabes cómo son las redes, ¿no? y una vez y puse todo ahí, me empezaron a mandar cosas y todas como, como esta vaina así de delicado. Ok, ok, perfecto. O sea, me mantengo como al mar. Pero por los horarios que me diste, obviamente ya me imagino donde te encuentras, entonces, entonces, bueno, vamos a mantenerlo eso ahí, porque los fans son fans y son capaces de meterse al hoyo, güey, ¿dónde tú estás? Brother, esto siempre lo he explicado en todas las entrevistas que me han hecho, yo siempre he dicho, o sea, una vez, cuando yo empecé, yo puse toda mi información, les dije, aquí estoy, y me empezaron a llegar cosas por correo, me mandaron peluches, me mandaron flores, y lo que me bloquearon el correo fue porque me mandaron una tanga, yo no estoy supuesto a ponerme tangas, ni a recibir tangas, de verdad. Oye, imagínate que con el tiempo que tienes ahí, nunca te ha dado porque se te quiera pinche voltear el corico, mandándote tangas, güey, y te la quieres poner, o qué? No, güey, no, no, espérate, espérate, no, esa vale, esa vale, que ya lo trae, güey, que ya lo trae, no importa, el tiempo que le está dando, pero esas son excusas, hermano, cuando ya traes de que se te va a voltear el calcetín, yo creo que ya naces así, porque la falta de mujer no es la que te hace, si me entiendes, esa, eso ya lo trae, entonces, entonces, no, todavía, todavía sí, sigo cuidándome. Yo he mirado cuando estás haciendo transmisiones, que tú has subido, güey, que de repente que estás mostrando dónde estás, y mira un que otro maricón por ahí, güey, la neta. ¿Aquí? Sí, yo he mirado, allá viene por la rita, dijiste, y es que no sé qué. No, güey, sí, oye, si es que los hay, los hay, o sea, aquí, aquí, aquí tengo unos vecinos, aquí, que, aquí, pues estamos encerrados, y aquí, aquí vive una parejita, ¿me entiendes? Pero cada quien dijo, dijo un camarada por ahí, cada quien pues, queda con su cuerpo lo que le parezca. No, aquí está lleno. Oye, aquí está lleno. Pero, güey, tienes una vecinita de esos que estamos hablando, obviamente tú lo respetas, pero cuando pasas por un lado, dices tú, se están pegando un fajesote estos cabrones, no te tarantas a madre, no te lo dices tú, güey, no, güey, no, 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 no. Voy a buscar a los años, güey, lo que me ataranta es escuchar como pelea, ¿sí? Entonces digo yo, mira, por ejemplo, yo tengo a mi compañero de cuarto, que llevamos 10 años de conocernos, llevamos tiempo viviendo juntos y nunca nos hemos peleado, ¿se me entiende? Y estos cabrones son pareja, que yo pensé que... Esos cabrones son pareja, loco, se pegan una, una matada, ¿sí? Porque aquí se escucha bien. Oye, ¿tú escuchas cuando me están pegando un matado en los ojos ahí, enseguida? Bueno, es que se escucha todo, porque no es que hay que quitarle el vena, se escucha todo, y a veces pones como, yo he grabado, de hecho, pones la oreja ahí, y ves, diablo, me están dando con todo. Hijo de su chico, oye, es lo que te pregunto, estás con tu compañero ahí, bueno, de repente estás escuchando, está, 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 y dices, estos están dando con todo, y otra vez. Lo está pasando, lo está pasando, uno y uno y otro, pero va a lo matar. No, y luego, espérate, y luego un chaparrito, no, es un chaparrito así, y un pinche guarote grandote, ¿se me entiende? O sea, un gran beso. Ese amigo no se vuelve a estreñir nunca, el que le gusta que le den, ¿no? Uy, no crees, aquí lo que te dan es un chingo de esta madre, todo el día, tomas algo. No, es que, oye, uno de los tabús tan grandes, ¿no? Que luego dicen ese que, que estando en prisión, obviamente, ahí donde estás, dice que vas al baño, güey, pero ya mire los baños, también, también, ya he mirado en los de otras personas, son baños individuales, pero todo el mundo creemos que los pinches baños, vas todo un pinche y negar una traje de ti, como te agachas por el jabón, y malistas vergas, ¿no? Güey, ese, ese, el del jabón es un mito, amigo, no sé, o sea, no sé si en la, en los tiempos de antes, o no sé, pero, pero lo del jabón es un mito, yo hice un video, de hecho, un chiste que hice de amarrar el jabón, y ese pedo por siguiente calle, pero ese es un mito, o sea, no es como que, los baños son individuales, de hecho, aquí en esta prisión, hay dos dormitorios, hay un, dos edificios, que son dormitorios abiertos, el dormitorio abierto, es, no son celdas como este, sino que están las camas, ya, se ha visto, ¿no? como una, una, las cárceles, que tienen camas así en línea, todas juntas, o sea, en un solo edificio, hay un montón de camas, y ahí los baños, si son las, son regaderas, que hay una ducha aquí, 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 están todas en línea, allí sí, este, se bañan así al aire libre, todo el mundo encuerado, pero, como, ¿qué te digo? yo estuve ahí seis meses, pero ahí lo que uno hace, es que pone un, un trapo, se baña de uno por uno, o sea, no es que se baña el montón, bueno, el que quiere, aquí, incluso en los privados, el que quiere, pues, se baña acompañado, o sea, este es opcional, no es como que, no es como que, ay, se va a ir a bañar conmigo, aunque no quiera, no, 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 eso es si tú quieres. Bueno, es que, ya ves que, son tantas cosas, ¿no? obviamente, por los años que tú tienes ahí, tú has mirado, quién entra, quien sale, dice, o le está ofreciendo un condominio, me preguntan, dice, te está contando su vida, o te está ofreciendo un condominio adentro, dice, oye, güey, pues, ahí obviamente, con los guardias, lo están rotando, porque, por seguridad, tanto de la prisión, como de, como de ustedes mismos también, porque no hagan ciertas relaciones, ¿verdad? obviamente, aquí preguntaron, y te fijé en la pregunta, que te pregunte, sobre la sortija, que le regaló una guardia, que le regalaste una guardia, que coqueteaba contigo, güey, ¿cómo está ese pedo ahí? Mira, con el, en la historia, donde conté yo lo de la, lo de la, la tontera esa, lo del robo y eso, yo les di, me conté que a mí en la, en el pantalón, cuando, cuando a mí me llevó la policía, cuando me llevaron a la, a la cárcel, pues, me, me chequé las bolsas, y en la, y tenía una, un, un anillo, ¿entiendes? el precio que tenía el anillo, pues, eran como 15 mil dólares, y el anillo, entonces lo metí, ya ves que todos los pantalones de mezclilla, traen una bolsita chiquita aquí, Bueno, pues ahí lo metí, en la, en la bolsita chiquilla, ahí quedó, y la ropa, pues, me la quitaron los guardias, la pusieron en mi propiedad, con el tiempo, pues, yo ahí duré 15 meses, yo me hice amigo de, de una guardia, de una oficina, de una policía, güey, y nada, pues, echábamos relajo, platicábamos, y toda esa vaina, y, y en una ocasión, este, pues, le confié, ¿no?, que fuera mi, que fuera mi propiedad, sacarla, bueno, que me había quedado un anillo, y, pues, nada, la vieja se lo llevó, y, ¿te chingó? ahí se terminó la historia, ¿ah? ¿te chingó con él? No me chingó, no me chingó, porque, pues, yo la mandé que lo fuera a sacar, ¿se me entiende? A mí, pero, con la idea que, pues, a ver, déjame verlo, no, pero no, se lo, se lo, se lo quedó, y, pues, merecido, ¿se me entiende? Como quiera, esa ropa me la iban a tirar, y, y mejor dárselo a alguien que, bueno, no sé, a lo mejor le sirvió más a ella. Sí, con todas esas cosas que tú has vivido ahí, que has pasado desde tu arresto hace 10 años, obviamente tienes, eh, tú ya hablaste con los ejecutivos de Netflix, ya, ya, ya está todo listo para que tú hagas la sed, pero, ¿te van a esperar que tú salgas? o, 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 o van a empezar ya a hacer guiones, hacer todo ese tipo de cosas, mientras tú estás ahí. Mira, la idea, la idea, la idea es, eh, yo no quiero hacer nada mientras yo esté aquí, ¿si me entiendes? Porque tú sabes como, como esta vaina, que cuando hay, a mí yo quiero estar allá, sí, allá porque la, el, el, el final feliz, va a ser mi salida, ¿sí? Esa va a ser como la conclusión de, de la primera, de la primera, de la primera temporada, ¿no? Como, como mi salida de ahí viene, como mi, mi, mi comienzo con la sociedad. Anyway, pero la, la cosa es que yo no quiero hacer nada mientras yo dure aquí, porque, porque estoy aquí, ¿sí? Yo quiero estar allá personalmente para yo dirigir mis cosas, ¿sí? Porque, a mí, o sea, hay gente que me quiere ayudar, pero tú sabes cómo son los medios, ¿no? O sea, no hay como que tú estés presente, leas contratos y te fijes bien, porque, pues, pendejo no soy, ¿sí me entienden? Sí. Yo, yo, a raíz de que he venido aprendiendo de todo esto, pues, lógico, me he venido informando, porque son cosas, son proyectos que yo quiero llevar a cabo, las cuales he buscado, he tocado puertas, se me han abierto, tengo puertas abiertas, pero no quiero como exponer todo, porque ya me salió una oportunidad, y ahí te va todo, ahí confiando, porque tú sabes que en esto no puedes confiar en todo el mundo, porque tú no sabes qué intenciones tiene todo el mundo. Oye, en este caso, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Sí, está así, mira, está dando vueltas, A ver, yo no sé si yo soy el que me miro mal o tú, no sé, yo te miro bien aquí, pero no sé tú ahí cómo. Espérate que se, que se, se, se distorsiona. Ok. Pinche. Ok. Tú me dices. Los cuates, hacemos el corrido. Ok, ya, ya se ve. Ok, los cuates de Sinaloa son los que han hecho los corridos de La Reina del Sur. Me imagino que se han visto esa serie, ¿no? ¿La Reina del Sur? Sí. Sí, 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 sí. Ok, ellos son los que cantan en los corridos de la serie esa, para, para Netflix y, y todos ellos, y ellos están ofreciendo hacer tu corrido, mira, aquí están ellos. Nano, los cuates es de los que cantan ahí, de los, de los músicos y líderes del grupo. ¿Tú conoces al de la guitarra? Sí, también la conozco, sí, claro que lo conozco, y el que lo manda también, hay que, hay que lo puñetear. Él me hizo un corrido. Sí, ¿y qué? ¿Cómo quedó? Me hizo un corrido, está súper cool. ¿Qué? ¿Me escuchas bien ahí? ¿O me miras bien? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es como que se mueve, y se va la pincha, se va el audio. Oye, ve, me dices cuando, cuando ya te viene ahí. Ya, ya está, ya te escuché bien. Ok, obviamente, estamos hablando que son estilos muy diferentes, que el de la guitarra, que te lo hizo, mi respeto por el morro, pero obviamente para, para corridos de los que creo que yo, tú te puedes merecer, también tus camaradas, los cuates de Sinaloa, que mi respeto que están ofreciendo ellos para eso, qué chingón, es una cosa de las buenas, que te van, que te van a pasar en tu vida, obviamente. Pero yo tengo una duda también, aparte de eso, la duda es, la gente no te ha comparado con el Popeye, cuando tú vas a salir, o sea, aunque él haya sido un sicario, y tú hayas estado por robo, que los dos están saliendo, obviamente, de un confinamiento, si llegas a salir de ahí, en los próximos días, meses, y que, y que, y salen y se van a la fama, güey. Pues, ha sido muy, 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 muy remota la, la crítica, o las comparaciones que me ha hecho, sí me han dicho, pero no, no ha sido así como que me digan, o tal, no, no, siempre, sí me han comentado, he leído comentarios donde me han dicho, este, por ejemplo, gente que ha comentado, oh, eres la primera, el primer preso que se hace famoso, y hay otros ponen, no, ya hubo el primero que fue Popeye, entonces, sí ha habido comentarios similares, pero no, no así que me comparen, como que hice lo mismo, yo pienso que Popeye, Popeye empezó, después que salió, ¿se me entiende? Sí, sí, se frizó, ¿se frizó? ¿me escuchas ahí? Sí, ahí te escucho, yo veo los comentarios y todo, pero de pronto tú te quedas frizado, a ver, no sé, tú me dices y ya, ya me muevo, y para todos lados, no sé la gente, eh, que nos diga y, ya perdí la cuenta, ay, anda chaparrita, Popeye, el general, murió en Colombia, oh, sí, sí, lo miré, eres el Popeye, Anduré, oye, tome, me sigo, no, pobrecito, sigo trabado todavía, no, ya, ya, ya te mueves, ok, mira, la, la, la cuestión es, no es de que, no es por lo que, que te pase lo mismo que le pasó y nada de eso, simplemente, es la fama que están agarrando por haber estado en prisión y salir de prisión, o sea, se les da todo completamente, tú estás pensando en que no a todo mundo le vas a agarrar lo que te está ofreciendo, lo, lo vas a ir tomando suavecito, ya que tú salgas, entonces tú no quieres que nadie, en este caso Netflix, alguna otra cadena de televisión o entretenimiento, te hagan hasta que tú salgas, entonces, ahorita el par de aguas es, son las cartas, tú crees que las cartas son las que te pueden ayudar para poder salir a cumplir tus sueños, más rápido, más rápido, más rápido, a ti hay, un rapero americano, no, anyway, hay otro rapero que se llama Mick Mio, estuvo por muerte, el otro estuvo por pistola, o sea, los cargos, y un chingo de personalidades más, bueno, la misma estrategia, que usó para estas personas, ¿sí te escucho? Es esa la estrategia que están usando conmigo, ¿sí me entiendes? Y ha funcionado, ¿sí? Entonces, ahorita, eso es, por eso es que tenemos, estamos llenos de fe, ¿sí me entiendes? Una, porque ya mi caso, pues ya está en manos del parol, y ya están pidiendo cosas que necesitan, ¿sí? O sea, si no me fueran a escuchar, simplemente me tiran al león, y me dicen, ok, queda aquí todo el pinche tiempo, pero, pues ya me están, este, me están, me están pidiendo, o sea, lógico, no me van a facilitar todo, decirme, ok, ya me trajiste esto, ya te vas, o sea, no vas así, sino que me la van a, me la están haciendo cansadillo, o sea, no es como, me están poniendo pero, y todo esto, pero, pues le estamos dando todo lo que ellos piden. Aquí estamos, estamos chequeando, estaba mirando uno de los videos, de los videos, de tantos que miro tuyos. Puta madre. ¿Me escucho? ¿Se desefrició otra vez? ¿Me miras ahí? No sé por qué ahora estás fallando, este, mamá. Se te están actualizando las páginas, se te están actualizando las páginas pornográficas, güey. No, no, antes de, eh, es, no. Antes de B y P. Jim, oye, Jim, se te están actualizando las páginas pornográficas, güey. Mira que, 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 dime, ¿me escucha ahí? Hasta porquería, también cantamos al corrido por un buena serie americana, Breaking Bad, oh, Breaking Bad, si la he escuchado, nunca la he visto. Me voy a, conectar, esta pregunta está funcionando, eh. Ok, dale pues. Mierda. A ver, bueno, se va a conectar, le está fallando, hay que entender, pues imagínese, si uno está afuera, está afuera, no está en prisión, y le falla el internet. Ahora imagínate, él estando en el hoyo ahí, que no le falla el pinche internet, pues está cabrón. Vamos, vamos a esperar ahorita ahí, a ver que, 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 que está ahí. Lo que pasa es que el de la guitarra ya se lo ofreció, pues primero, por eso. Esto está ahí. ¿Qué? Vamos a esperar ahí que, que entre mi, mi compa Jim, nadie otra vez. Qué cosa, no, fíjense, 10 años ya, en prisión, eh, está, está cabrón, la verdad que está bien cabrón, mi respeto para este vato, no hacerse loco uno, con tanto tiempo ahí metido, que es como estar con una pinche camisa de fuerza, ahí. A ver, aquí entro ya mi compa. Ok. Le está fallando el internet, porque está actualizando las páginas pornográficas. Güey. No sé qué pedo con este pinche internet. Es que como estás con Wi-Fi, lo más seguro que X video se está actualizando, güey. Hola, soy la hermana de Jen Cade, mi hermana por acá. ¿Sí me escuchas ahí? Ahora sí, ahora sí, es que no sé qué, fíjate, todo, funciona a todo dar, y no sé ahorita qué tiene este pedo. El otro día estuviste, dicen que estuviste con mi compa, la Renández, y dice que no falle el internet. Sí, sí, si ya he hecho varios en vivo con él, y nunca ha fallado este cochinano. Bueno, ¿será que tenemos mucho hate que a lo mejor no quiere que sigas mandando mensaje? No, hermano, no, yo traigo, yo traigo pinche, yo traigo aceite, a mí el hate se me resbala, y a todos los... No, pues oye, con 10 años, ya ahí donde estás, imagínate, cabrón, cómo uno no se te va a resbalar, un pinche hate, cabrón, si ahí has tenido que sobrevivir, obviamente, en una pinche selva, se podría decir, porque es una pregunta, es como las películas, güey, ahí esa madre, que tienes que inclinarte para un lado, luego para otro, si no te comen ahí. Brother, pues yo creo que supera la ficción, sí, o sea, la realidad de las personas, yo cuando llegué a la prisión, yo venía con la... pues es una prisión de Estados Unidos, a lo mejor es más loco, el día que... ¿Sabes cómo me recibieron? el día que yo llegué a la prisión, me reciben, me reciben toda la raza, porque aquí los latinos somos unidos, así no importa en qué país seas, si eres latino, aquí estamos así, me recibieron todos, me dijeron, ¿ya hablaste con tu familia? y yo, no, yo tenía dos meses que no hablaba con mi familia, me tiraron un teléfono, llámales, pero veo que estaban cortando, estaban sin camisa, afilando fierros, cortando metales, y les digo, ¿qué hacen? me dice, estamos haciendo fierros, porque ya valió madre con los hediondos, y yo ni siquiera sabía quién eran los hediondos, el día... recién desempacadito, ya me dicen que va a valer madre, no, yo tiré el teléfono, tiro el teléfono, pasa a mí un fierro, y empiezo a cortar mi pedazo, mi primer pedazo de metal, hice mi primer machete, como así, de un pinche machetío, como así, y así fue como empezaste el tiempo. ¿Y peleaste, güey, o no peleaste esa vez? No, esa vez no, solo es de caliente, aquí lo que pasa, muchas ocasiones, pues, ¿me entiendes? cuando hay rumores, o sea, todo el mundo se pone trucha, o sea, real de cuenta, todo el mundo se pone en guardia, tus zapatos puestos todo el tiempo, tu fierro bien amarrado, y listo, ¿no? Para lo que venga, pero la mayoría de veces, los morenos, tú sabes, los morenos tienen size, y bocota, y es más el escándalo que hacen cuando la ven seria, porque los latinos, por lo que nosotros tenemos, es corazón, ¿entiendes? Corazón de que, de que, que una vez que, alguien te reta, vámonos, nadie se echa para atrás, y no, pues esa vez no, pero otras veces sí, o sea, este pedo, van en 10 años, en casi 10 años, créeme que he vivido de todo, por eso es que yo, ya hay cosas que ya, ya en mi caso, ahorita yo escucho que, o ayer, antier, hace un par de días, por acá enfierraron a uno, acá, puñalado, por ahí, es como que, ya uno ya, uno se escucha, o mira, ya es como que, otra vez, dices, otro pendejo, ¿se entiende así? Oye, y ahorita, y ahorita hablando sobre ese punto, con todos los proyectos que ya traes en tu cabeza, güey, para salir, no te das pendiente que de repente un pinche envidioso, güey, que mire que te está yendo muy bien fuera, y que él no tenga, no se haya dado cuenta de eso, que alguien dentro de la prisión se dé cuenta que te está yendo muy bien, en el exterior, te quieren hacer algo, y con la puta envidia de que no salgas, con la tuya, o que te dejen ir por, por X o por Y, güey, o sea, porque la envidia es envidia, güey, pero tú sabes que tú estás ahí en un confinamiento. Mira, la verdad, pues fíjate que nunca, nunca le he tenido como, como, siempre es de lo que creo en la suerte, ¿no? Que cuando algo te toca, aunque te quite, y cuando te, y cuando no te toca, aunque te pongas, y entonces como que, una, yo sé dónde estoy, ¿se me entiende? O sea, yo sé que estoy en una prisión, yo sé que nunca debo de bajar la guardia, yo sé que no puedo confiarme en todo el mundo, yo sé, entonces, yo siempre soy de las personas que observo, no me meto donde no me llaman, no me meto a los pendejos, no hago, no hago movimientos a los estúpidos, ¿se me entiende? Entonces, y siempre procuro de tener personas de confianza conmigo, personas que yo sé que en cualquier, personas que yo sé que son camaradas, que yo sé que en cualquier movimiento se van a ir recio conmigo, ¿se me entiende? Por respeto, yo soy una persona que nunca subestima a nadie, no le falto el respeto a nadie, y así es como yo he hecho mi tiempo, ¿se me entiende? El respeto me lo he ganado, hermano, a madrazos, a putazos, como le llaman, y, y me entiende, nunca este, no le tengo, no voy por la vida como, preocupándote a eso, teniendo miedo, ay, al contrario, fíjate que, donde quiera que voy, como que les da gusto, como que me van a llegar, y con mis camaradas, como que se alegran, ¿se me entiende? Entonces, ese es el recibimiento que, que, que me han dado donde voy, mis camaradas, cuando, porque muchos de ellos, ya me conocen, yo no los conozco, no que me han conocido por, por esto, y de pronto llego, y, pues me reciben bien, sí, me reciben bien, entonces, como que nunca, pues no, fíjate, nunca me han hecho una mala cara, o no he recibido una amenaza, hasta ahorita, pues gracias a Dios, no. Qué chingón, pues que, y espero que no suceda. Igual, digo, no es la misma tener 10 años, a ser un don nadie, literalmente, a tener 10 años, y salir exitoso, porque tú estás trabajando, desde adentro, para, para, para lo que tienes en el exterior ya, entonces, a eso es lo que llevo más que nada, no es de que, tengo 10 años, voy a salir, y qué voy a hacer, no güey, tú tienes 10 años, vas a salir, pero eres un, un pinche youtuber, eres, eres famoso güey, y vas a salir, y no tengo duda, mucha gente piensa, o pensamos, de que a lo mejor, y qué va a hacer Jim saliendo, si ya no va a hacer videos de adentro de la expresión, que es el morbo que te mantiene, en tus videos, tus vistas y todo eso, en tus páginas, pero pues tú lo que estás comentando, es que hay mucho plan, y eso es lo interesante, de que no se te acaban, las opciones de, de tener que hacer para tu familia, eso es muy chingón, a eso es a lo que yo me refería, pues. Mira, yo lo que estoy haciendo es, este, construyendo, lo que va a ser mi futuro, ¿se me entiende? Por ejemplo, yo tengo seguro, que es lo que quiero en la vida, si me puse, me puse en eso, o sea, la vida me la tomé en serio, el papel de hombre, me lo tomé en serio, si las pendejadas de chamaco, me trajeron a la cárcel, si, esas pendejadas, son las que estoy pagando, y las que me hicieron, me han hecho recapacitar, y tomarle otro sentido a la vida, si me entiende, o sea, dice, yo hice un lema, que dice, todos, tenemos, nacemos, nacemos pendejos, ya sea por naturaleza, o por descendencia, pero el morir de pendejo, es tu decisión, ¿se me entiende? Exactamente. Eso, entonces, yo lo que, lo que he hecho es, siempre tuve miedo, brother, que, salir de prisión, con un récord del carajo, no poder conseguir un trabajo, que me señalaran como, un ex convicto, que me señalaran como una porquería, que nunca garcente cabeza, siempre tuve miedo, que mis hijos se avergonzaran de mí, siempre tuve miedo, todas esas cosas, y entonces, eso fue lo que me llevó como, ok, yo nunca quise hacer un nombre, en la prisión, sino, ¿qué voy a hacer después, que salga de prisión? Y por eso fue que me puse, desde un principio, a trabajar, y a, pues, antes que nada, a prepararme, porque igual, soy graduado de, me gradué, aquí adentro saqué mi, saqué mi GED, después me gradué de administración de negocios, y soy escritor creativo, entre otros cursos, que saqué, para evaluación psicológica, y toda esa madre, y, y este, y nada, me puse a trabajar, en lo que es mío, ahora bien, el compromiso, que tengo conmigo, ¿sí? Porque puedes comprometerte, o sea, yo tengo un compromiso, con la gente que me sigue, que me apoya, o sea, el compromiso, que llevo conmigo, es el doble, porque mira, digo yo, si yo ya hice, todo lo que hice, desde aquí de la cárcel, el compromiso, que hoy llevo conmigo, la obligación, después que salga de la cárcel, es aún más grande, porque digo yo, ok, déjame ver, si hice todo lo que hice, de la cárcel, ¿cómo es que saliendo, voy a bajar, o simplemente, me voy a quedar estancado, en lo que ya tengo, el compromiso, yo lo tomo como que, llevo una responsabilidad, una responsabilidad, de lo que hice de aquí, o sea, se va a quedar, abajo, ¿sí me entiendes?, porque la idea mía, es triplicar, las cosas que he hecho, ¿sí me entiendes?, ese es el compromiso, que llevo conmigo, compromiso con mi familia, y con toda la gente, que me apoya, gente que ha creído a mí, ¿sí me entiendes?, o sea, saliendo yo de aquí, ni modo que, hay un mundo creyendo en mí, yo salgo y la cague, o sea, oye, no me lo perdonaría yo, o sea, esa es la idea, y por eso es que, he trabajado, me he puesto en ello, por, todo empezó por el miedo, ¿sí?, por el miedo, porque, ya ves la, 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 la crítica, ¿no?, que, porque es difícil que le crean, a una persona, cuando has cometido un delito, y que te acachan, ¿sí?, porque están aquellos que cometen delitos, y no los agarran, pero están aquellos que, sí los cometemos, y que nos atrapan, y que te hacen ver, delante de la sociedad, como la porquería, porque la sociedad te aplasta, o sea, la sociedad no ve, lo que llevas dentro, sino que ven, esto, ven esto, y todo esto te compromete, entonces, antes de que te conozcan, te señalan, por dónde está el lugar, te compromete, tu récord te compromete, entonces, yo tuve miedo a todo eso, y por eso es que me puse a, nada, me puse a trabajar, me puse a querer, a desarrollarme como persona, porque no quiero salir, de aquí, siendo uno más del montón, y todo el mundo me señale, como una porquería, que nunca aprendí, ¿se me entiende? ¿tú nunca perteneciste a ningún tipo de pandilla, güey, o sea, cuando andabas ahí, cuando te agarraron, o fue por la misma necesidad, o es que andabas en una pandilla? ¿Pandilla dices? Sí, o sea, cuando tú, cuando tú hiciste el, 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 el crimen ese, por el cual, te agarraron, ¿tú andabas en pandilla, o es que lo hiciste por, mismo por necesidad, dinero, todo ese pedo? Mira, no fue ni por necesidad, brother, nunca pertenece a ninguna pandilla, fue más por, por pendejada, sí, o sea, mira, por andar en la bola, sí, tú te juntas con un chingo de, de, de raza, ¿me entiende? Yo siendo un chamaco de casa, de bien portado, trabajador, porque en mi casa me enseñaron a trabajar, me enseñaron valores, me enseñaron a portarme bien, me involucro con personas que ya andaban en este rollo, yo teniendo 23 añitos, miraba a estos manes con billetes en la bolsa, carros, y todo este pedo, eso te, te deslumbra, tú dices, men, yo quiero ser como ellos, ¿se me entiende? Sí. O sea, la inmadurez, y el querer caber en ese círculo pendejo, ¿me entiende? El querer tener dinero fácil, tener, tener los billetes que traen ellos, y luego, me engaratuzo con una mujer, que anda en el grupo, y luego la mujer me pregunta a mí, ¿y tienes valor? Oye, a tus 23 años, hermano, con una mente estúpida, una mujer viene y te pregunta, ¿y tienes valor? Y la mayoría, el 98% de chamacos pendejos como yo, vamos a decir que sí, y por quedar bien, hermano, no vamos a rajar, ¿se me entiende? No vamos a, si nos dicen vamos, ahí vamos, y sí, terminé metido en, así terminé haciendo estas estupidas, digo, no los culpo, porque no culpo a nadie, de mis propias pendejadas, porque no me pusieron una pistola en la cabeza, yo tuve, mi, mi decisión propia, pudiera haber dicho yo, no, sabes que tengo miedo, y largarme, y ya, pero no, a mí, yo quería apantallar, quería decir, no, cuando me dijo, tienes huevos, y yo, por favor, ¿a dónde, a quién hay que darme? Oye, dice que fue por la flaca, dice que tanto mencionas, sí, la flaca es la, la muchacha que andaba en el grupo, ¿estabas enamorado de la pinche flaca entonces? No enamorado, bro, sino que era como, como, esa edad, que cuando, tú sabes, no todos pasamos por ahí, que te dejas de lumbrar, cuando el diablo se te viste de mujer, y viene con un vestido rojo, así, y te, desde aquí soy, y te engaratuzas tanto, te cegas tanto, que, que el diablo, o sea, lo que te pida, lo vas a hacer. O sea, el culo de la flaca te desnumbró, el pinche culo de la flaca te llenó. Ah, por ahí vamos. Ok, entonces, hay cuenta que tú creyendo lo que ibas a hacer, si todo saliera bien, pensabas que la flaca te la ibas a coger, te ibas a quedar con la, ibas a ser el ganón de la flaca, en ese momento. Porque tú querías que la flaca... Sí, o sea, en ese momento era por, mira. Dime, dime. Era por la ambición, y por, y por querer, por no quedar mal, sí, o sea, por querer caber en ese círculo que ya traían, sí, por querer caber, por pertenecer yo, y que no me trataran como un pinche miedoso, sí, porque dijeran, pinche macizo, trae huevos. A huevos. O sea, es que la flaca dijera, por fin, hubo uno que, sí tiene huevos, ahí viene, vente, mijo, ¿qué te espero? Mira, espera, no, espérame que se está, se está cortando otra vez esta, porquería. Ok. Pinche internet basura, ahora no está funcionando. Mi padre me acaba dando un mensaje. A ver, ¿ya me ves? Yo te miro viendo, o sea, conmigo no se ha cortado aquí con, es como te miro. Tú me dejas saber. A ver, ahora sí habla. Tú me dejas saber si te quieres salir o vuelvo a entrar. No sé qué tiene el pinche internet ahora. O sea, yo te miro bien, y me pasa muchas veces eso que te pasa a ti, güey, que a veces yo no miro por el estado. Lo voy a cambiar de lugar. Ok. Lo recuerdo acá. Acá. A ver, tú me dices. Ya cuenta que me perdí en el tiempo. A ver. Yo te escucho, güey, te miro. Yo no sé, creo bien. esta madre, yo me... Yo me muevo, pero no, todo está frisado, porque los comentarios no se mueven, ni tú tampoco. Entonces es el pinche... Ese es el mío. Pinche, el de barato, menos. ¿Te quieres volver a meter, güey, si no me miras bien? A ver, creo que me va a tocar volver a salir otra. Dale, 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 dale. Ahorita se va a volver a meter, hay que entender, vamos a lo mismo. El internet está fallando. A esa es la pinche flaca que se está metiendo, interferencia, no quiere que Jen hable sobre el pinche culo de la flaca despavorido que tiene. Oigan, pero a lo que yo miro es por una mujer. O sea, él está, él está purgando una sentencia de 20 años hasta ahorita, lleva 10, por una mujer. Porque una pinche vieja le dijo, ¿tienes huevos? La flaca. Esa mentada flaca. Está bien cabrona, neta. Puta flaca, hija de la chingada. No, 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 no. A ver. Esa pinche flaca debe estar, debe estar más, debe estar muy buena esa flaca, yo lo sé. Yo no sé qué pedo. Mmm. A ver. Anda por acá, déjeme ver si anda por acá. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no se ha conectado todavía. Es cierto, es cierto eso, que los hombres todo el tiempo han perdido todo por una, por una mujer. Díelo. ¿Ya me ves? De mon. Güey, estoy analizando. Te escuchaba que decías que la flaca, estoy analizando. Te decía que, te escuché que decías que, que esa pinche flaca debe estar muy buena. O yo no sé qué verga, pero los hombres todo el tiempo perdemos la cabeza y terminamos valiendo verga, güey, por una mujer. Te escuché, te escuché que decías que la flaca tendría que estar muy buena. No, no era que estábamos, yo, yo era que estaba demasiado estúpido, ¿se me entiende? Yo era, yo estaba muy pendejo para eso. Ok, pero igual, bueno, yo creo que ya hiciste muy famosa la flaca y, y en todas tus entrevistas, en tus videos, y calculo que más de uno la van a andar buscando la pinche flaca, güey, con coraje para encontrarla y partir de su madre, güey. No, nada que ver, no, ni yo le guardo rencor, no, porque ella también está haciendo tiempo, o sea, los agarraron a los dos. Bueno, de hecho, ya cuando, ella también está haciendo tiempo, ¿ah, sí? Sí, no, mira, cuando caí yo, cuando caímos, éramos cuatro, pasa que otros dos cabrones se echaron a la fuga, y yo por no querer los delatar, por ser ley, ¿se me entiende? decía, oh, mira, y así lo digo abiertamente, y me vale chorizo. Te vale merga, sí. Si en ese momento, si en ese momento yo lo hubiera sabido, es capaz, yo les hago un trato al pinche gobierno, ¿sabes qué? Vayan, les digo, les digo hasta cantadito y con lujo de detalles, ¿a dónde van a, a dónde agarran estos pendejos y me dejan a mí salir, y me dan menos tiempo? Así, 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 a uno dicen, eres rata, eres rata, men, rata, ven defendiendo delincuentes, ¿sabes? ¿me entiendes? La calle que te hace, la calle te pone, te pone un pinche, la calle te pone un pinche, un título, De que, ay, rata, men, chinguen a su madre, si tú andas haciendo las cosas mal y te delatan, no eres rata, simplemente tú andas cometiendo crímenes y ahí se acabó, ¿sabes? Ese punto te lo quiero preguntar a ti, tú que estás en la misma situación, ¿cómo viste con Sixty Night cuando salió que porque delató a las personas? Se lo aplaudo, se lo aplaudo, la neta el vato se lo aplaudo, así, así, una, porque lo que él delató, no delató a Ciudadanos Bueno, delató pinches lacras, ¿me entiendes? Otra cosa, el vato está en su pleno apogeo de su carrera, le están enfrentando 45 años y por delatar a dos o tres pendejos, lo van a dejar salir, ¿me entiendes? El vato es simplemente inteligente, el vato anda haciendo feria a los pendejos, mientras acá los tupios de la calle, ¡ay, rata! Díganle lo que le digan, el vato chingón, ¿sí me entiendes? Y honestamente, mira, en su momento, cuando a mí me agarraron, a mí, de hecho, a mí me muerecillan, oye, ¿qué es esto? ¿sabes yo lo que hice? Dar, mandar a la policía para otro lado, para darle tiempo a mis amigos para que se fueran, darles todo equivocado, o sea, carros, nombres, todo, pero cosas que me inventé para que mis amigos se fueran, porque yo dije, no, ¿cómo que yo voy a adelantar a mis camaradas? ¿Cómo? Pero conforme pase el tiempo, te das cuenta, dices tú, men, pareces estúpido, yo incluso una vez le propuse, ¿sabes qué? Y si les digo dónde están estos pendejos, me dejan salir, me dijeron no, pero dicen dónde están, le digo, voy a chingar a su madre, quieren que les haga el trabajo, pero no quieren cooperar conmigo, entonces yo no, pues chinguen la suya, y así no, pues no se puede, pero lógico, si te hacen una propuesta y eso, y tú aquel pendejo que dice, ay, rata, sapo, es que nunca se han visto enfrente de un juez con un desgraciado martillo, ofreciéndote de 20 para arriba, mira loco, aquí adentro, está lleno de gángster, de esos putos gángster, que tú ves allá, que yo mato, que uh, que ah, loco, aquí adentro se andan matando, ¿sabes por qué? Porque han cometido pendejadas entre bolitas, en pandillas, y cuando ya la ven, que se las van a dejar caer sin vaselina, los primeros que empiezan, fulano fue, se empiezan a echar, se empiezan a echar la pinche paleta entre todos, y de ahí salen de la pinta como que, como una pinche rata, y también el cabrón que más abre la jeta, acusando a otro de rata, son unos pendejos que apenas le ponen algo en la cabeza, ay, él fue, y empiezan a cantar, ¿se me entiende? Así es, porque yo lo tengo probado, hermano, yo lo tengo probado y reprobado, el cabrón que se ve más gangsta, el más hablador, es el más pinche miedoso, chismoso, que a la primera que tenga, empieza a soltar la sopa a todos, empieza a decir, ¿quién es la abuelita de fulano? Eso lo tengo probado y reprobado, güey. A eso iba, porque tú no quisiste delatarlos, güey, por eso estaba vendiéndote la condena como debe de ser. Sí, o sea, eso también me afectó, porque luego como yo no quise delatar a los pendejos estos, me pusieron como que yo era el jefe, sino como que yo era el pinche la cabeza del grupo. ¿Y la flaca testificó contra ti, güey? Y la de ella también testificó contra mí, yo como me valía, como en su momento decía que me valía chorizo, incluso a ella yo le dije, a ella yo le dije, pues la última vez que fuimos a corte, nos vimos en el autobús, y yo le dije, así le dije, mami, pues mire, si usted cree que se la van a dejar caer, dele, aviéntmela a mí. Y sí, ya me ha hecho la pendeja, pensé que iba a decir, no, porque incluso me dijo, me dijo, no, juntos caímos en esto, y juntos nos la vamos a hartar, así me dijo, pero después mi abogado me dijo, no, me dice, mira, tu co-defender me dice, te está echando toda la pinza, por eso a ella le dieron menos tiempo. ¿Cuánto le dieron a ella ahí siempre? Catorce. Catorce, o sea, seis más te dieron a ti. A mí veinte, sí. Y traemos los mismos cargos, o sea, los mismos. Simplemente porque ella se dobló y habló, si no hubiera, se hubieran aventado los veinte también, ¿no? Eso me dijeron, y también creo que le damos un poquito de, de acá, de prioridad por ser mujer, ¿sí me entiendes? También porque, pues, tiene más un poquito. No, y a ella le tocó otro juez también, porque el desgraciado juez, fíjate que los Estados Unidos, para la gente que no sepa, aquí les va, para que usted no viva equivocado, porque hay mucha gente que cae presa ahí en la carcelita del condado, allá de su barrio, y vienen y dicen, yo ya hice tanto pinche tiempo en la mente, como un chingazo, usted no ha hecho tiempo, ¿sí me entiende? Bueno, cada estado tiene sus propias leyes, ¿ok? E incluso en el mismo pinche estado, si te toca jueces diferentes, aunque traiga los mismos cargos, depende de qué tan, de qué tan mal humor ande el juez ese día, por ejemplo, a mí me tocó un juez, que era el que todo el mundo le tenía miedo, era el juez donde todo el mundo, y ese cabrón fue el que me dejó caer el pinche martillo, a la flaca le tocó una mujer jueza, con los mismos pinches cargos, pero a ella le tocó otro tipo de juez, y así fue como, como, ¿de favoreció en pocas palabras? ¿A ella? A ella sí, a mí pues, oye, lo que no te hicieron en el baño, el pinche prieto que dicen, que con el cabrón, te lo aplicó el pinche juez, güey, ahí no, sí güey, por eso es que digo, a mí ya, a mí nada me asusta, pues ya el juez me la dejó caer, sin vaselina, no, y el detalle ese, de que, como tú dices, somos muy buenos para hablar, güey, todos somos bien bloferos, en la calle bien bloferos, pero cuando realmente estás ahí, en esa situación, obviamente, todo el mundo coopera, y todo el mundo habla, ¿por qué? Porque, bueno, aquí en este caso, hay excepciones, tú quisiste aventarte el tiro tú solo, porque en ese momento decías, tú me las como ardiendo, y ya te diste cuenta tú, que cometiste un error, porque, la duda que yo tengo es, esos dos cabrones, los cuales se fueron, güey, ellos te mandaron algo, a tu familia, te visitaron, fueron capaces de decir, güey, gracias por lo que hiciste, ¿lo hicieron? Me regalaron un viaje. ¿Cómo? Ah, ¿sí, el viaje donde estás? Yo, me regalaron un viaje, ¿cómo me diste cuando llegué? ¿A la verga? A la verga, güey, oye, yo, 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 yo lo que creo es, tú perdonaste a esos tipos ya, güey. Otra vez está cortando este pedo, vas a pinche internet, ¿por qué estás vayando a estos pedos ahora? No, yo, yo te miro bien, no te escucho bien. Mira, no te estoy, esperame un momentico. Dime. Ya perdí la cuenta y me perdí el tiempo. Si le dieron de cenar, ¿qué dijo Rosy? Oye, yo te miro bien, güey. Si no le dieron de cenar, diablo, yo me veo, pero está todo frisado. A ver, ¿vuelves a entrar? ¿Para terminar? No sé qué está pasando con mi internet ahora, creo que me voy a tener que volver a desconectar y conectar. dale, nos conectamos otra vez, güey, para, para ya terminar ahorita. Vamos a conectar otra vez, ya para finalizar el like con mi compa y seguir con los siete invitados. Oye, qué cabrón, qué hijos de su puta madre, somos los seres humanos, de que somos tan capaces de dejar abandonados a la gente de nosotros, a los que, a los que supuestamente nosotros somos amigos de ellos. Pero bien dijo mi mozo en una de las últimas entrevistas, no hay amigos, definitivamente no hay amigos, solo conocidos. A ver, estamos esperando que se conecte. Imagínense, yo nomás les voy a poner un ejemplo, imagínense todos los que caen presos, todos, todos, no quiero saber quién, que no quiera cooperar con el gobierno, para tirarle a los demás, que tengan responsabilidades en eso. Mis respetos, siempre y cuando la gente, la gente te corresponde para atrás, a los que estás, está encubriendo. Pero si, si no te responden como debe de ser, como a mi compa, como a mi compa, Jem aquí, la neta tiene todo el derecho de haberlos echado para adelante, la verga, pinches vatos que lacras son. ¿Listo compadre? Ahí está otra vez. Compadre, entonces, quiere decir que todos los que caen, malandros grandísimos, de México, de Colombia, Panamá, Dominicana, de donde sea, todos terminan cooperando. Hermano, no hay un cabrón que diga, bueno, de 100, vas a encontrar unos 12, ¿me entienden? Unos 12, pero el 98, de 100, ahí se anda matando, después de que adentro, ay, que lo vas a enfierrar, bueno, incluso, díselo, voy a enfierrar, ya cuando lo ven, ya lo perdoné. Ok, bueno. Mira cuántos pinches casos hay aquí adentro, gente haciendo vida, hermano, porque su compañero lo delató. Mira, yo me he tocado conocer compañeros que estuvieron mentidos en rollo, que no tenían evidencia en contra de ellos, pero simplemente cayó un pendejo y ese empezó a hablar, lo fue a traer, y les dio evidencia y todo a la policía, ¿se entiende? Definitivamente, está bien cabrón, yo no es la misma ver todos los videos que tú estás haciendo o que mira uno en internet, a escucharlo directamente de alguien que está en prisión, así en vivo, como que te llega más difícil de asimilar, que realmente son pocos los hombres que hay, que se ponen la camisa de un pinche corrido, como decimos en México, o los huevos, o las yemas, como dicen los dominicanos, o lo que tú quieras, entonces realmente todo es una pinche película ficción, todo es un Netflix, no hay duda de eso, y tu recomendación, por eso tu recomendación ha sido todo el tiempo, es no vengan aquí, cuando los inviten no hagan caso, quédense donde están y hagan las cosas bien. Eso, porque mira, cuando todo el mundo, cuando te invita, por ejemplo, un cabrón te invita a hacer estupideces y te muestra que es ley, que es acá, pero cuando, ok, cuando la policía cae, ves que todo el mundo corre, porque todo el mundo tiene miedo, venir a la desgraciada prisión, ¿se me entiende? Todo el mundo tiene miedo, por eso todo el mundo corre, cuando la policía te agarra, hacer una tontería, todo el mundo sale corriendo, porque le tienes miedo, venir a la prisión, y a una vez que te deja, porque, es verdad, si tú no eres abogado, lógico, y un criminal, pues es raro, un abogado termina preso, pero no sabes de ley, hermano, y te amenazan, hermano, te amenazan, de una manera, que te dicen, te vas a podrir en la cárcel, si no abres el hocico, y vienes tú todo traumado, tú no sabes de ley, y lo único que tienes en tu oído, es diciéndote, te van a podrir en la pinche, entonces uno dice, espérate, y si, y se delato a este, no me puedo, pero no, entonces ahí empiezas a decir, mire, la abuelita de él, es doña Chachita, la tía es la que vende tortillas allá, y él, empiezan a soltar todo, y sabes que es lo más triste, brother, que después que delatan, al mismo, al pendejo que delataste, le van a entregar un, el papeleo, así el indictment que le llaman, donde te va a salir todo el reporte, del nombre quien te delató, todo el testimonio, de lo que él dijo, la evidencia, simplemente se le entregan al cabrón, ya cuando te sentencian, mira, no es que tú delatas, y te van a esconder, y que yo delaté, y nadie sabe nada, solo la policía es mi madre, ya después que delataste, que ya les hiciste su caso, que ya les hiciste el pinche trabajo, viene, y van a, mandan una madre al descubre, se lo mandan al sentenciado, y ahí empiezas a leer tú, nombre fulanito de tal, diablo mi hermano, ¿me entiendes? hermano, ha habido situaciones así, cuando personas encuentran nombres de familiares, la esposa, es padre, ¿me entiendes? y vea, hay personas que también han decepcionado, hermano, cuando ven aquí, que agarran los pinches in diamond, y empiezan a ver, o los papeles, donde empiezan a ver nombres, de personas que ellos confiaron, personas que ellos, por eso miren, mundo, si ustedes no hagan pendejadas, pero en caso que las hagan, no confíen ni del, mire, es raro, una persona que se va a mantener leal, con usted, cuando usted dice que en la cárcel, y en los hospitales, es donde se ven, los amigos, ¿se me entiende? y son raros, hermano, es muy raro, un cabrón que se queda contigo, que raitea contigo, aun cuando la policía, le puso una pistola en la cabeza, y te dice, te voy a matar, si no hablas a favor de, si no hablas en contra de este man, es muy raro, que el cabrón, que se amarra los pinches huevos, y dice, ¿sabes qué? Mátame, yo no te voy a decir nada, ¿sí? Es raro, hermano, no ha habido, creo que, te digo, de 100 habrán dos cabrones, que diga, ¿sabes qué? Mátame, cabrón, ¿sí? Oye, yo creo que, pero es raro, yo creo que es, eso es lo del Discovery, es más como el daño, para que le hagan un daño psicológico, a la persona que está encerrada también, güey, para que se dé cuenta de quién, porque, lo chingaron, ajá, quién lo chingaron, te entregan, y si es una persona que ha matado, te entregan, este, te entregan fotos de la víctima, si tú mataste a alguien, te entregan fotos, de, hay personas que en su, en su locura, han matado personas, y realmente la mataron, y ni siquiera vieron cómo quedó, cuando les entregan todas las fotografías, de la persona que mataron, yo conocí un man loco, que este man había, mató una pareja, mató un hombre y una mujer, y la mujer, él traía una pistola, una, una pistola de cinco tiros, una 38 especial, le pegó, tres tiros al vato, y a la mujer le pegó dos, y la mujer no se murió, entonces lo que hizo, porque él no quería dejar, no quería dejar, este, evidencia, o testigo, vino y le empezó a dar con la pistola, en la cabeza, en la cabeza, hasta que le deshizo, la cabeza, dije que él en su desespero, y como estaba oscuro, él nunca miró, cómo quedaron estas personas, sino hasta que le entregaron, las fotos, si me entienden, incluso él fue compañero mío, en la, en la, en la, en el hoyo, y me empezó a, bueno, empezamos a ver las fotos, de esta, de la víctima, y este mamá me dijo, que él nunca había visto, la no, vio las personas, sino hasta que le entregaron la foto, y como el, el trauma, si me entienden, el arrepentimiento, el que él me decía, que él jamás, pensó que él era capaz, de hacer una tontería esa, solamente fue que, se dejó llegar, llegar, por el coraje, en el momento, y todo, y todo, y todo, y de pronto, le entregan una foto, donde él le ha, desbaratado la cabeza, a una, bueno, al vato lo mató, de tres tiros, a la mujer, le desarmó la cabeza, wey, con una pistola, o sea, se la, se la, le dio, le dio hasta que, como una pinche, como una calabaza, cuando le pegas, y le pegas, hasta que la explotas, así, era el, 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 las fotos que este man traía, de la víctima, ¿se me entiende? A la verga, y eso, y eso, y eso son cosas que, que la gente no, a veces en un rato de, de estupidez, gente hace cosas, loco, y después te entregan todos estos papeles, para que veas la cagada que has hecho, ¿se me entiende? Para que tú veas, en el pedote que te metiste, ¿se me entiende? Sí, no, y, y obviamente, ya después de ver eso, te agarras y te pones con la cabeza, vas a pasar días, meses, y diciendo, lo que, qué fue lo que hice, o sea, exacto, exacto, te quiero, yo conocí a un vato de, de Jalisco, casualmente, un vato tan tranquilo, loco, así, que tú lo mirabas, y era un pan de Dios, ese man, tú lo mirabas, y era como un vato tan, en un rato de coraje, loco, en un ratito así, de, de coraje, él tenía pistola, y pum, mató a dos cabrones, así, por, porque se le botaron, o sea, se enojó, salió mal ahí con alguien, sacó la pistola, le mató a dos cabrones, ¿sí? Vieras aquí adentro, hermano, tú lo mirabas, y tú decías, ese, yo le preguntaba, loco, pero tú, ¿cómo? ¿qué fue lo que, o sea, cómo? Dice, no sé, que él ni siquiera sabía, solamente, en un momentito de coraje, él no lo pensó, solamente, sacó pistola, y pum, pum, contra un otro, les disparó, que ni siquiera sabía, que los iba a matar, solamente les disparó, terminaron muertes, terminaron con dos vidas, hermano, con dos vidas, aquí adentro, ¿sí? Hombre, güey, hay mucha gente que se mete, a veces por el coraje, a veces por ser demasiado, demasiado impulsivo, ¿sí? O a veces por, simplemente por quedar bien, o por querer apantallar, de esa mierda de apantallar, verán cuánto quebrón está aquí solo, comiéndosela, por, por querer apantallar, por querer, ya ves que allá afuera, o sea, como está el mundo, y como ha sido siempre, es que el gandalla, ¿no? Camina ahí con pinche, con el pecho saltado, con un pistolón, gritando los cuatro minutos, me vale que la vida te importe un carajo, hermano, yo no he visto a nadie, que la vida en serio le importe un carajo, como dicen, ¿sí me entiende? O sea, nadie, abren la bocota, y a veces por querer apantallar, de qué se va, aquí adentro, aquí en este estado, tú quitas una vida, y vas a pagar con tu vida, aquí tú matas a alguien, y te dan cadena perpetua, ¿sí me entiende? Sí, te dan vida por vida, no es de que tú vas a matar a alguien, lo vas a pagar, y vas a salir, no, brother, aquí matas a alguien, y vas a pagar en vida, con tu vida, y si bien te va, porque, y si mal, bueno, si bien te va, pues te dan la pena de muerte, pero, pero eso, ya es, ¿me entiendes? No se lo dan a todo el mundo, al menos que te lo merezcan. Carnal, para ya no quitarte más el tiempo, yo sé que contigo tenemos, voy a platicar, yo creo que vamos a, un programa especial contigo, porque hay muchas cosas que, que la gente se va a quedar ahí, que me está pidiendo que, que, tú pregúntame, yo no tengo prisa, de hecho no voy por ningún pinche lado. Sí, güey, yo sé que no vas por ningún lado, el problema fue que no pensé que fuera tan, a toda madre, lo que tenemos, y tengo unos pendientes, inclusive si no vas para ningún lado, ahorita que cortemos contigo, y que, y que, y que termine con los que vienen, a lo mejor nos volvemos a conectar si tú quieres, güey, no sé que horas te duermas. Ok. ¿A qué horas te duermes tú, güey? A las seis de la mañana. Te duermes a las seis de la mañana, y tu compañero, güey. Mi compañero, los dos nos duermos a la misma hora. No hombre, si yo, yo he pasado aquí en los en vivos, hasta las seis de la mañana, a veces, o sea, es que no tengo, es que, como estamos en la pandemia, ahorita se hay un cabrón, entonces aquí hay un chingo de gente afectada, nosotros estamos en el hoyo, o sea, por protección, o sea, porque hay mucho, hay mucho infectado. Ok. Entonces no queremos. Vamos, vamos, vamos a hacer una cosa, güey. Ahorita que termine con los, con los invitados que tengo, porque normalmente tengo de, de, de tres a cuatro invitados diarios, y les doy una hora. Terminamos con ellos y nos conectamos, güey, para terminar, para terminar en un rato más. Dale, está bien. Y así, y así la gente, podemos platicar de cosas más explícitas, más de noche, porque hay mucho morrido que me mira, y no quiero que me echen la culpa, que sale traumado la bola de vergas. Oh, sí, porque luego dice, a mí también ya me han dicho, ay, ¿quién qué? Yo tengo, porque antes yo traía un pinche segmento ahí, que se llamaba el perreo católico. Pero salieron los persinados ahí, ay, sí que eres mala influencia, y ahí dije, ay, entonces lo quité. Entonces, bueno, yo te voy a mandar el mensaje ahorita, güey, ya terminando como una, calculo que me se ocupa como en dos horas, y le damos otra vez si gustas, para la regla que se va a quedar, que se está quedando picocha, y ya nos metemos más a fondo la plática machín. Arre. Ya estuvo, ya estuvo, cuídate mucho. Sale, pues entonces ahorita nos conectamos, cabrón. Ojalá no te duermas. Dale, quedamos en eso, güey. Dale, ahorita nos conectamos. Dale.